Los ejemplos de las cosas que se vienen haciendo para que entre los ciudadanos y el trabajo que se viene haciendo sea interactuación pura y que se pueda seguir creciendo son mucho. Conectar igualdad, televisión digital, Argentina conectada, dentro del modelo social de la agenda digital argentina, esta tarea que está haciendo propiamente Telam con un espacio específico para dar a conocer todo ese tipo de cosas. Ya no nos escondemos para contarlo ni tenemos que pasarlo de oreja a oreja todos los elementos del Estado. Esto que Martín está haciendo con la apertura a través de Telam, tiene que ser una cosa tan simple como el que me hace. ¿Por qué tenemos que estar buscando que nos cuenten si tenemos algo para actuar, si tenemos un ámbito específico que nos lo puede contar todos los días, abiertamente, en un portal y saber dónde ir a buscar, como si fuese en nuestra hemeroteca o eventualmente en nuestra biblioteca y sacar lo que necesitemos para el crecimiento de nuestra gente? Es quizás lo más importante que nosotros le hemos buscado a esta situación. Parecernos, es lo más fuerte que tenemos en esa agenda digital, parecernos. Y en ese marco, hace un tiempo largo, venimos hablando con Eduardo y lo hemos llegado a poner sobre el tapete en las discusiones que serán, no solamente desde el punto de vista de nuestro país, sino las regionales y en las internacionales, que es la lucha contra el ciberdelito y el cibercrimen, que nos son ajenas y que por esa razón nosotros hemos adherido a la convención de Budapest. Era imperioso suscribir el programa de lucha contra la pedofilia, en eso la Policía Federal lo viene haciendo hace mucho tiempo. Investigaciones en formas de atado con alambre y nosotros hemos perfeccionado ese tema, le hemos preparado con nuestro esquema de sistema, Eduardo le ha preparado unas computadoras especiales, hay programas especiales con los que los hemos mangado, vamos a ser honestos, porque eran muy caros y no hemos conseguido que nos lo donaran para que la policía pudiera tener ese tema, pero estamos hablando de delitos aberrantes y que tienen que ser estudiados y dirigidos por gente especializada y que esa gente especializada durante el año da resultados muy positivos porque va encontrando nichos o nidos de esta mugre que a nosotros nos pone muy bien cada vez que podemos romper alguno de ellos. y que está tan ligado con la trata, con todo lo sucio, con todo lo perverso y que nos pone contentos poder trabajar en tal sentido. Por Twitter hace poquito empecé a conectarme con algunas personas que me cuentan de ver páginas y yo por mensaje directo les pido que me vayan bajando páginas y se las paso a la Policía Federal para la investigación. Por un dato de Twitter hemos entrado a una red también trabajando entre todos nosotros y esto es así. Y esas plataformas han nacido para convertirse en verdaderas redes sociales y esas redes sociales son las que hacen que uno no solamente se acerque al otro para contarse cómo le fue el fin de semana, que no está mal, simplemente que también tienen otro tipo de utilidades. A todos nuestros colaboradores, en caso de Kelly o en caso de Dani Fiman o de Roruso, de nuestra gente, Carlitos y todos los que han participado, Martín, fundamental lo que está haciendo Telan y a todos los que han apostado para poderlo suyo y que esto se siga multiplicando, muchísimas gracias, estamos en el camino, no nos quedemos quietos un solo segundo porque la transformación se produce desde el lugar en el que estamos y solo para los conformistas le va a quedar el ir a comprar los softs o seguir choreándolo, bajándolo de algún lugar y craqueándolo como les hagan las cosas. Nosotros queremos aunarnos en las cosas que nos sirven entre todos porque tengamos amigos en cada uno de los países que nos los puedan aportar y nos los hagan conocer porque la bondad del producto producido es superlativa y porque le sirve al Estado para que todos queremos participar.